¿Qué dijo? El viernes. Lo voy a traer. Descendí, pudo hacer un mayo. ¿Y dónde va? ¿Y cuándo va? ¿Tú qué opinas de esta última semana? Salimos en tres días. Yo también. Yo también. Pero pues ya quedamos y nos íbamos a ir de rol. Y voy a ir a tu casa. Mira, Jessica, digo, ahí viene. Saluda a la carta de Dios. Esa es mi misma para ti. Yo voy a todo el amper. Que bien, aquí hay gente. Yo voy a todo el amper. Que bien, aquí hay gente. Yo voy a todo el amper. Para los que en todos sus días. Para los que en todos sus días. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Y Jessica? ¿Porto, por favor? ¿Ya acabaste con tu amigo? ¿Qué querías? ¿Qué querías? Ah, ya te sacó sopa de panela, ¿verdad? No, yo no te bailé. Bien. Espera que déjame voy. Gracias a todos, grabamos más videos.